Tiene la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, presidente. Nunca más oportuno este homenaje. Mire, presidente, no ha habido en la historia de Córdoba, como lo decían los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, al menos que se tenga registro, condiciones meteorológicas tan propicias para favorecer los incendios en Córdoba. 32 grados hace exactamente en este momento en esos lugares de Córdoba donde transcurren los incendios. Producen efectos catastróficos como los que aquí se han mencionado. Para que se tenga una idea, presidente, para aquellos que no estando en una zona que, como decía el diputado Negri, todos los años lidiamos con esta realidad, que formamos parte del ranking mundial de regiones donde permanentemente existen incendios, como el caso de California, de Australia, de Galicia, de Cataluña. Galicia hace pocas semanas ha tenido eventos sumamente importantes, desastrosos también en este sentido. Digo, el frente solamente de Pampa de Olaen tiene 32 kilómetros ininterrumpidos en este momento de extensión, presidente. A lo que se suma Carlos Paz, a lo que se suma Santa María, Las Jarillas y tantos otros frentes de incendios. Córdoba tiene 200 cuarteles de bomberos, tiene 5.000 bomberos y bomberas, muchas bomberas, que en esta sesión, en buena hora que se haya una vez más hecho homenaje y se haya mencionado en esos homenajes el rol de la mujer, las bomberas, dentro de estos 5.000 efectivos que tienen los bomberos voluntarios en mi provincia, muchas de ellas son mujeres. Y esta gente, este personal de bomberos, no solamente tiene una vocación que se manifiesta y la vemos, algunos en buena hora para ellos por televisión, solamente desde muchos kilómetros donde ocurren los hechos, sino que también tienen una formación presidente de vanguardia, muchos de ellos formados en el exterior, y que además están formando a otros en el exterior por la experiencia precisamente que año tras año van adquiriendo. 400 bomberos están en este momento, alrededor de 400 bomberos luchando contra el fuego. Hay que reconocer, no solamente lo que usted mencionaba, sino en el sentido de que hoy está el ministro Cabandié en la provincia de Córdoba con las máximas autoridades de la provincia y fundamentalmente trabajando con el comando estratégico enclavado allí, en la zona más caliente de estos frentes de incendio, sino que además la Nación nos ha provisto 6 aviones hidrantes que se han sumado a los 4 que la provincia tiene, a los 12 helicópteros que están debidamente provistos de todo lo que significa la tecnología hidrante, de modo que me parece bien que no se piense y que no hablemos solamente de Córdoba, que hablemos de que este flagelo nos está quejando hoy, lamentablemente, en muchas provincias. Pero sí puedo decir que este es un ejemplo... Vaya redondeando, diputado. Termino con esto, presidente. Es un ejemplo a seguir respecto de cómo debemos encarar los grandes temas los argentinos y en este caso cómo lo estamos haciendo los cordobeses. Para la lucha contra el fuego no hay diferencias ni ideológicas ni políticas. Nosotros vemos a esos bomberos que yo destajaba junto con los intendentes, junto con el vicegobernador, el gobernador a la cabeza, y también vemos a los vecinos que con baldes en la mano y con un voluntarismo a toda prueba muestra realmente la actitud que un pueblo tiene cuando tiene que enfrentar o debe tener necesariamente cuando quiere y debe enfrentar con éxito estos flagelos. Así que vuelvo a decir, presidente, nunca más sentido este homenaje a los bomberos que hoy en este contexto. Muchas gracias. Gracias, diputado Gutiérrez.